La noticia más destacada del mundo actual. Rusia lanzó una serie de golpes mortales en Siria. Ucrania prometió continuar lanzando vehículos aéreos no tripulados turcos en la línea Donbass. Es muy probable que los combates vuelvan a estallar en una serie de zonas grises a lo largo de la estratégica autopista M4 en el norte de Siria. Aquí están los detalles. Hace cuatro horas. Rusia lanzó drones asesinos en batalla en Idlib, Siria. Hace unas horas, un vehículo aéreo no tripulado, UAV, en forma de ronda de municiones que se cree que es el Sala Lancet 3 ruso golpeó un vehículo de motor en las afueras de la ciudad de Al-Fatera en la región de Jabal al-Sawiya, Idlib. Al mismo tiempo, la artillería del ejército árabe sirio, SAA, también bombardeó fuertemente la llanura de Al-Ghav al noroeste de Hama. Se cree que se trata de zonas controladas por el grupo terrorista Ayat-Tarir al-Saw, HTS. Se sabe que las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, VKS, también llevaron a cabo ocho ataques aéreos contra objetivos alrededor de la ciudad de Gisra al-Subour al suroeste de Idlib. Esta área es sumación del Partido Musulmán de Turquestán, TIP, un aliado de HTS. Hace tres horas, tras el choque con el buque de guerra estadounidense, el ejército iraní realizó un ejercicio naval masivo. Hace unas horas, el comandante adjunto del ejército iraní, el contralmirante Aviboya Sayari, anunció que llevaría a cabo un ejercicio militar a gran escala Solfakar 1400 en las áreas del Mar Arábigo y el Mar Rojo Oil. Según Sayari, los ejercicios cubrieron un área de más de un millón de kilómetros cuadrados al sureste de Irán, que se extiende desde la parte oriental del Estrecho de Hormuz hasta la parte norte del Océano Índico, hasta el décimo paralelo de latitud y parte del Mar Rojo. El comandante adjunto del ejército iraní también señaló que varias armas nuevas, incluidos aviones no tripulados de reconocimiento y ataque avanzados, UAP, harán su debut durante el ejercicio. Cabe señalar que el ejercicio se llevó a cabo en el contexto de que hace solo unos días Irán publicó un video de un barco de ataque rápido del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, IRG, chocando con un buque de guerra estadounidense en relación con la incautación. Petrolero. Se sabe que la parte estadounidense ha negado la información anterior, y algunas fuentes creen que se trata de imágenes de un incidente el 24 de octubre cuando Irán se apoderó ilegalmente de un buque de carga en el Golfo de Oman. Hace tres horas. Las tropas turcas están listas para atacar a los kurdos en el norte de Siria. Según Reuters, los grupos rebeldes del Ejército Nacional Sirio, SNA, están listos para lanzar ataques contra las fuerzas kurdas y el Ejército Árabe Sirio, SAA, con base en las áreas de Tel Rifat, y Kobane en el este y norte de Siria. Según un alto funcionario de seguridad turco, que se negó a ser identificado, la nueva ofensiva comenzará cuando se complete el trabajo preparatorio, que se cree que es un acuerdo con la parte rusa. La fuente también señaló que la parte estadounidense también aceptó esta operación militar. Anteriormente, algunos analistas habían comentado que es posible que Ankara y Moscú estén negociando un acuerdo para intercambiar las áreas al sur de la autopista M4 en Idlib, noroeste de Siria, por otra área al sur. El norte y noreste de Siria está actualmente controlado por los kurdos. Efectivo. Hace tres horas. El ejército ucraniano anunció que el UAV Bayraktar TV2 continuará luchando en el Donbass. El nuevo ministro de defensa de Ucrania, Alexei Resnikov, quien anteriormente fue miembro del grupo de contacto trilateral sobre la paz en Donbass, anunció recientemente que el ejército del país continuará usando drones. UAP, Bayraktar TV2 para contrarrestar las violaciones del enemigo del acuerdo de Minsk. Hasta ahora, la actividad de Bayraktar TV2 en Donbass solo se ha confirmado oficialmente una vez, relacionada con un ataque aéreo en una posición de artillería enemiga. Pero según fuentes rusas, este UAV de fabricación turca ha llevado a cabo al menos tres ataques aéreos, y ha participado en la corrección de la artillería ucraniana muchas veces. La participación del UAV a Bayraktar TV2 en la guerra en Donbass representa una amenaza muy seria para las fuerzas prorrusas aquí porque los complejos de defensa aérea que poseen son completamente inadecuados para contrarrestar estos UAV. Una hora antes, dos soldados ucranianos muertos y otros cinco heridos en el incidente de Donbass. Según el representante de la autoproclamada República Popular de Lugansk, LPR, Iván Filiponenko, dos militares ucranianos del primer batallón, trigésima brigada murieron y otros cinco resultaron gravemente heridos en la línea de Donbass. Se sabe que las bajas fueron causadas por la explosión de una bombona de gas mientras el grupo de soldados cocinaba en un lugar de Troitskoye. Se destruyeron varias armas y equipos modernos apoyados por los Estados Unidos, incluida la mira AMPVS-14 y la mira térmica Sermalai X-320. Una hora antes, nuevo incidente fronterizo entre Kirguistán y Tayikistán. Según la agencia de noticias rusas Sputnik, los vehículos de los militares de los guardias fronterizos de Kirguistán y Tayikistán han sido dañados repetidamente por piedras en los últimos días. Se sabe que los incidentes tuvieron lugar en la región de Leilek de Kirguistán y la región de Ganshin de Tayikistán y los guardias fronterizos de ambos lados están investigando los incidentes de forma independiente. Cabe señalar que los conflictos en la frontera de Tayikistán y Kirguistán son frecuentes y, a veces, los enfrentamientos entre residentes locales se convierten en enfrentamientos militares a gran escala. La razón del desacuerdo es que partes de la frontera no están actualmente divididas entre los dos países de Asia Central.